Padre, padre, ¿no quiere que le traiga algo de tomar? Pues sí, mi hijita, agua de limón si no es mucha molestia. Con permiso, señora. Sofía, Juan, te invito para estos muchachos. ¿Qué pasa, Juan? ¿Es que no puedo vivir sin ti? Yo tampoco. Don Bernardo. Ay, este, le quiero enseñar algo. Este, ¿ya había tirado al blanco? ¿No piensa jugar? Déjame en paz. Busca algo. Nada, no busco nada. ¿Tú qué quieres? Preguntarle si no ha visto a Sarita y a Jimena. Yo no vine a cuidar a mis cuñadas, así que búscalas tú y no me molestes. Sí, señor. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro.